Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, en su versión ante la Fiscalía sobre el caso Metástasis, confirmó que mantuvo un encuentro con Leandro Norero, pero que este no fue para pedir 200 mil dólares, como se dijo en el testimonio anticipado de la semana pasada. Veamos. El exdirector del SNAI, procesado por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis, Pablo R. En ampliación de su versión ante la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis, confirmó que sí mantuvo un encuentro con Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, reafirmando lo dicho por Marcelo L., amigo cercano de Norero y compañero en el pabellón en el que se encontraba recluido el narcotraficante. Pero Pablo R. sostuvo que no mantuvo una reunión para solicitar 200 mil dólares, como se dijo en los testimonios anticipados, si no resaltó ante el fiscal a cargo de la causa, que mantuvo el diálogo con Leandro Norero, pero en otros términos. En el testimonio anticipado, Marcelo L. dijo que Pablo R., director del SNAI, mantuvo un encuentro con Leandro Norero para agradecerle los 200 mil dólares, que aparentemente le habrían entregado por las facilidades otorgadas en el centro de rehabilitación. Esto, según lo dicho por el amigo de Norero, El dinero habría sido entregado en Guayaquil, por manos de el IBA, alias Estimado, quien era otro operador de Leandro Norero. Sí, bueno, como lo mencioné en mi versión, esta fue el 4 de julio de 2022, cuando tuve que dirigirme a este centro, cambiando mi agenda que tenía prevista para otras actividades, porque en la tarde debía viajar a Guayaquil, porque hubo una alerta de información de riesgo contra la vida de los policías que se encontraban en este centro. Luego de visitarles y verificar sus condiciones de seguridad y averiguarles si se encontraban a buen recaudo y verificar sobre todo cómo le indiqué personalmente, realizaba este tipo de actividades. En este mismo lugar me encontré con otras dos personas que luego conocí que eran y correspondían a los nombres de Norero y la otra persona que le mencioné de segundo apellido Saavedra. En la versión anticipada por parte de Pablo R., también se cuestionó el por qué Pablo R. cambió las actividades de su agenda para dirigirse hacia el centro de rehabilitación. Y según el exdirector, lo habría realizado por una alerta de los policías que se encontraban presos en transitoria, en el mismo pabellón en el que estaba recluido Leandro Norero. Ante el fiscal a cargo de la causa, Pablo R., aseguró que la seguridad que lo acompañó durante esa fecha podría corroborar el encuentro que mantuvo con Leandro Norero. No, fue una alerta de información. Las alertas fueron de los policías que le mencioné, que se encontraban en ese momento en el lugar. Versiones que podría solicitar la Fiscalía General del Estado para ratificar la versión de Pablo R., exgeneral de la Policía Nacional, y que hoy se encuentra procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Daniel Borja, TC Televisión.